Hola, feliz tarde, bienvenidos una vez más a su canal Tiene Sentido con Ender García. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo ocurrido en el día de hoy. Recuerden que estamos en vivo todos los días a las 7 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, 8 de la mañana, hora de Venezuela, en vivo con Noretz Rompapaz para conversar y actualizarlo en cuanto a las noticias y vencer la censura en Venezuela. Hoy en horas de la mañana se conoció de una fuerte explosión que hubo en el estado de Mónaga justamente en la planta de gas Muscar, cerca de Punta de Mata en Mónaga. Por cierto, algunos sectores de Punta de Mata fueron evacuados debido al fuerte olor que había en los alrededores de esos sectores, pero por fortuna esta explosión que hubo no generó sino dentro de todo. Ustedes verán las imágenes, lo grave, fuerte que fue la explosión y que no haya ocurrido una tragedia mayor. En todo caso, vamos a colocar en pantalla, se hizo viral muchísimo, la explosión, la columna de fuego que ocurría en el estado de Mónaga y lo tomo de la cuenta de las colegas del Valle de Canelón. Decía, me llegan estos videos de la explosión que ocurrió esta mañana, pasada a las 10 de la mañana en planta de Gamoscar, cerca de Punta de Mata en Mónaga. A esta hora, dice que para esa hora que ella hizo el post, el helicóptero sobrevolaba en la zona. A nivel distrital, mandaron a cerrar todos los pozos y derivaciones que van hacia el sur. Por fortuna, apareció en el video que se hizo viral, de esa explosión en la planta de gas, en el estado de Mónaga. Y pues ahí ven alguna fotografía de lo ocurrido. Salió un comunicado, por supuesto, de Petróleo de Venezuela, PDVSA, las dos alojitas. Recuerdan, Rafael Ramírez, PDVSA, las dos alojitas. Bueno, en ese comunicado no faltaba más, no faltaba más lo que usted se imagina, de responsabilizar o de presumir que hubo un ataque contra el industrial. El comunicado oficial habla de cinco heridos. Dice, hasta los momentos se han atendido en centros de salud a cinco trabajadores con lesiones a causa de la explosión, garantizándole la atención médica especializada y brindando todo el apoyo requerido. No se sabe qué tan heridos están, si hubo unos quemaduras en primero, segundo o tercer grado. Ojalá sean leves dentro de todo. Pero como esta gente, yo no le puedo creer mucho, como ustedes ya saben. Pero además dice, el equipo técnico ejecuta acciones para el control total de la eventualidad. Al tiempo que determina, escuchen bien, las extrañas circunstancias del incidente que lo perfilan como un ataque a nuestra industria. ¿Les sorprende a ustedes que hayan dicho que fue un ataque? Porque como ellos son tan ineficientes, incapaces y tienen abandonada la industria petrolera, entonces todo lo resuelven con un ataque al sector eléctrico, un ataque a PDVSA, un ataque a no sé qué. Todo es un ataque. Por supuesto, nunca van a reconocer que son incapaces para llevar adelante el trabajo que se necesita. Y que además la falta de mantenimiento ocurrió hace poco con un tanque allá en Cabimas. En el costo oriental del lago, por no tener los pararrayos. O sea, pare usted de contar. Pero no solamente eso. También, pues si ya hablamos de la incapacidad y de los derrames petroleros que ocurren a diario en Venezuela. Antes era una notición, un derrame petrolero, salía la gente, salía la noticia porque no era común un derrame mental. Pero veo y lo tomo de la cuenta de EBTV online y dice lo siguiente. EBTV en su cuenta de redes sociales y desastre ambiental en Falcón. Pescadoras denuncian 65 derrames petroleros. Desde el Comité de Mujeres Pescadores del Estado de Falcón piden la renuncia a la directora del Ambiente de PDVSA, indicó Gustavo Azúcar. Y vean esta declaración que hace una de las afectadas de las pescadoras en el Estado de Falcón, hablando sobre estos derrames justamente. Estamos cansados de tanta burla. ¿Cómo va a ser posible que ya nos siga que no tenemos pata donde ya hayamos 65 con el que estamos viendo ahorita? Tuvimos que venir a nosotros, al frente de mujeres, a venir a verificar, que estamos viviendo. ¡Gracias! 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 Porque ya estamos cansados, ya nuestros nariz están cansados de venir y llegar a la casa sin cabello, que ya no se comieron a nuestros hijos. Ya estamos cantados, doctora Adalia, hasta cuándo? ¿Cuándo usted educando? Para ver si usted se venga y se venga con la cumplida de nosotros en esta hora. ¡Háganse! Yo le hago un llamado para que usted misma venga a verificar lo que estamos viviendo en esta comunidad. ¡Ya estamos cansados, doctora Adalia! Y ya estamos pensando en todo el derrame. Ya llevamos 65 derrame. Ahorita nosotros mismos, nosotros mismos, venimos a verificar el puente que tenemos ahí. Y es verdad, es verdad, porque ya nuestros nariz están cansados. ¿Hasta cuándo tanto llamado, Dios mío, Señor? Enviándonos lo que estamos viviendo, ¿ah? ¿Hasta cuándo? Mira, ya yo no aguanto. No aguanto más esta situación. Que nuestras mujeres no aguantamos más esta situación, señora. Por favor, venga usted mismo a verificar. Usted mismo es usted. Es más, le exigimos una reunión. Le exigimos una reunión. ¡No aguanto! Bueno, ustedes ven, ya están cansados porque además el modo vivendi, el modo de conseguir dinero y llevar comida para su casa son de los pescadores. Y las mujeres molestas también, porque los hombres, sus hijos, sus hermanos, sus maridos decían que no podemos pescar. O sea, resulta que hay derrame por todos lados y ellas fueron y dijeron, ah, bueno, así es la cosa. Vamos entonces a denunciar esto. Y ellas fueron a constatar que si hay derrame petrolero, de hecho piden la renuncia de la directora de PDVSA Gas, de PDVSA en el estado de Falcón. Entonces ya esto se hace costumbre y no podemos normalizar lo que ocurre en PDVSA. La incapacidad, la ineficacia de toda la planta, porque ya se ha vuelto costumbre estos derrames en el lago de Maracaibo. Bueno, a diestra y siniestra casi que todos los días. Repito, antes era noticia, antes, antes era una noticia, un derrame petrolero. Ahora no, ahora ya es regular, regular lo estamos normalizando, lo cual no se puede normalizar. A ver, hoy habló, entre otros, Tarek William Saab, negando, negando el cómplice necesario de la dictadura, el criminal Tarek William Saab, negando que hay niños presos. Claro, porque nosotros nos hemos encargado de revelar los niños presos. A ver, él decía esto y yo quiero que ustedes lo escuchen porque voy a voy a voy a colocar esto que decía Tarek William. Escuchen bien. El cómplice necesario de la dictadura lo que decía sobre si hay o no niños presos, porque además tiene un error conceptual gravísimo. Escuchemos qué es eso no pasa en Venezuela. Aquí ningún niño de 12 años, de 10, de 9, de 8, etcétera, como sucede en Israel y en el Reino Unido, ha sido condenado por acciones violentas. Pero en vez de hacer este tipo de propaganda de guerra sucia en Venezuela. Ok, te digo, Tarek William, tiene un error conceptual. Yo sé que los libros a lo mejor a ti te dan alergia. Yo sé que no es culpa mía, si te dan alergia, te dan alergia a los libros tuyos. Pero te voy a recordar lo que significa ser un niño y te lo coloco en pantalla porque quiero que sepas, Tarek William, que la convención, te voy a quitar ahí de pantalla, no me interesa, la convención de derechos, la convención de los derechos del niño, de la ONU. Pues te la voy a colocar en pantalla para que sepas que se considera un niño. Pero además que sí, además hay que estar de acuerdo que hay niños presos. A ver, te lo coloco aquí en pantalla. Este dice convención sobre los derechos del niño adoptada y abierta a la firma ratificación por la Asamblea General de la ONU. en su resolución del 20 de noviembre de 1989. Ok, te digo esto porque en su artículo primero, te repito, yo sé, de luego de leer el preámbulo, yo sé que a ti los libros te pueden dar alergia, pero te lo voy a recordar. Artículo 1. Para los efectos de la presente convención, que por cierto, Venezuela es signataria de esta convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. En Venezuela la mayoría de edad se alcanza a partir de los 18 años. Te lo digo, te lo recuerdo. Y esta mañana colocábamos el balance del foro penal venezolano donde hay 69 niños, niños, o sea, menores de edad, todavía tras las rejas. Te lo coloco para que no se te vaya a olvidar. Pero además, hay un caso que ha sido muy viral también en las redes sociales, que se ha conocido lamentablemente por el hecho de estar detenido junto a su padre. Y te lo coloco del propio post de María Corina Machado. José David Crespo tiene solo 14 años y está preso en el retén del manzano en Barquisimeto. El régimen de Maduro lo secuestró junto a su papá el 30 de julio. Su mamá está embarazada y desesperada por tenerlo de vuelta a casa. Le pido que escuchen esta historia y que le hagamos llegar al mundo. Tantas malas y acciones que efectivamente aumenten el costo de la represión para la tiranía. Vamos a colocar parte de este video presentado sobre la detención, repito, de este joven de apenas, de este niño de 14 años. ¿Qué soñabas tú cuando tenías 14 años? ¿Cuáles fueron tus sueños, alegrías y metas por cumplir? Tal vez soñabas con ser doctor, bombero o astronauta. Pero en la Venezuela de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Tarek William Zappi y Osdado Cabello, hay niños como José David que ven sus sueños desvanecerse en las paredes de una celda. Venezuela y sus adultos del futuro secuestrados en cuatro paredes. José David Crespo tiene apenas 14 años de edad y su pesadilla comenzó el 30 de julio mientras regresaba a casa con su papá Israel Crespo cuando la policía política del estado los detuvo en las manifestaciones post-electorales en Venezuela. Fueron acusados de terrorismo, una etiqueta que hasta el día de hoy pesa sobre sus hombros. José David, con solo 14 años, fue diagnosticado con amebiasis, una infección parasitaria grave. Su padre fue trasladado a Tocorón, un centro de reclusión conocido por sus duras y precarias condiciones, mientras que José David fue enviado a la cárcel del Manzano. Ahí las horas se convirtieron en semanas mientras él y otros cinco menores se encuentran en una pesadilla. A pesar de tener una boleta de excarcelación, José David permanece en la cárcel. Cada día sin libertad es un día más en el que sus sueños y su inocencia se desvanecen. Su madre, Maybelin, está embarazada de 12 semanas. Su vida se ha convertido en un ciclo de angustia al tener que viajar a Barquisimeto para llevarle comida a su hijo. La presión de su situación actual le ha generado problemas de tensión. La abogada pública de José David le ha dicho a Maybelin que debe tener paciencia, que el proceso legal puede ser lento, pero ¿cuánta paciencia puede tener una madre que ve cómo su hijo sufre en un lugar tan oscuro? La espera se vuelve eterna e insostenible. Intentan robarnos la esperanza y la libertad, pero hoy nos mantenemos firmes por José David y su familia. Tenemos un compromiso con el futuro de Venezuela, porque somos los niños que aún siguen presos, somos sus sueños y somos el futuro en libertad que buscamos para ellos. No podemos permitir que los sueños de José David se apaguen en una celda. La luz de la sonrisa de José David nos recuerda que la libertad debe ser protegida y defendida hasta el final. Bueno, yo no sé qué piensa Tarek Willem sobre esto. Claro, es un sinvergüenza Tarek Willem, es un sinvergüenza. Entonces, este señor que ustedes ven allí, que dice que en Venezuela no hay niños presos, le acabo de colocar solo un ejemplo, porque testimonio hemos colocado en este programa, uno y otra vez, de las madres con los niños presos, que están delgados, que lo torturan, que le dan comida podrida, agua contaminada, y este degenerado, negando eso. Criminal que eres y no te vas a salvar nunca. Mira, pensarás que estás ahorita, que nadie, eres intocable, pero no te vas a salvar Tarek Willem. Primero, de la justicia divina no se salva a nadie y segundo, de la justicia terrenal tampoco te va a salvar. Porque cada día eres más cómplice de la dictadura. Otro que habló en el día de hoy de la dictadura, hablando de qué es lo que va a suceder el 10 de enero. Recuerden que el presidente electo, el mundo González Urrutia, ha dicho que él va a Venezuela a jorantarse el 10 de enero. Bueno, hoy estuvo este señor hablando de lo que va a pasar si él llega el 10 de enero. Escuchemos lo que decía María Ventana, como yo lo llamo, alias María Ventana, vicepresidente del PSUV, y además ministro de Interior y Justicia y Paz. Escuchemos lo que decía Diosdado Carpé. Se van huyendo y dejan a su gente que no entienden qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? De todas maneras, hay un amigo mío que le tiene un comité de bienvenida porque él viene a jorantarse el 10 y lo vamos a esperar en el aeropuerto. ¿Me acompañas, irías ahí, por favor? Vamos a... Bueno, los que quieran ir, todos vamos a recibirlo. Porque él dice que se va a jorantarse el 10 de enero aquí en Venezuela. La justicia siempre llega y va a llegarles a todos ellos. No te quepa la menor duda, Diosdado, que la justicia va a llegar. Y va a llegar. Estoy seguro que va a llegar. Y tú no te vas a salvar de eso. Igual que Tarewile, que lo acabo de decir, no te vas a salvar de eso. Así que, pues, por más que sea, tú sabes qué está pasando, Diosdado Cabello. que mientras tú insistes en que el Mundo González no se va a jorantar el 10 de enero, el 15, el 20, en la fecha que tenga el corazón de jorantarse, y que la Interpol, además te referiste a que la Interpol te molestaste porque no le siguió el juego a ustedes. Que la Interpol, ustedes le solicitaron alerta roja, la Interpol le dijo, ustedes están, además de loco, soy yao, como dicen en Maracay. Entonces, te molesta por eso. Entonces, el Mundo llegará a Maiketía en el momento que tenga que llegar. Quien no puede salir de Maiketía o de ningún aeropuerto venezolano eres tú. ¿Y por qué lo digo, Diosdado? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que quien tiene una orden, un precio sobre su cabeza, eres tú. Y aquí está. Y te lo voy a colocar en pantalla. Aquí está. Hay dos que ya están. Uno, condenado, que es Clíber Alcalá Cordones, más de 20 años por narcoterrorismo. El otro, Hugo Carvajal, en juicio aquí en Estados Unidos. Y quedan dos. Quedan dos. Queda Nicolás Maduro, tu jefe. Y quedas tú. Uno piden 10 millones de dólares y el otro le piden 15 millones de dólares. Tú no puedes viajar. Tú estás encerrado, encarcelado en Venezuela. Mientras eso ocurre, ¿sabe quién sí está viajando? Está viajando el mundo González Urrutia. Hoy estuvo en Alemania. Y si Alemania no suena lejos, no suena lejos, pero lo cierto es que nos unen el compromiso con la democracia, la condena, las violaciones de derechos humanos, la aspiración y enseñanza sobre la libertad y el ansiado bienestar de nuestro pueblo. Gracias por una jornada de apoyo a todos los venezolanos. En las fotos, Tobias Lindner, ministro de Estado para el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y a Ned Walter, directora para América Latina y el Caribe del Ministerio de Exteriores Alemán y sus equipos. Peter Bayer, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y co-presidente del Grupo Parlamentario sobre América Latina en el Parlamento Federal Alemán. Y Cristina Kramer, jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de la CDU Alemán y el político angoleño Rafael Mazanga Sakaíta Sabimbi. Aquí están todas las gráficas que él hace referencia. Él, Diosdado, para despecho tuyo, el cifo está viajando por el mundo y va a seguir viajando por el mundo, Diosdado. Y no tú, que estás preso en Venezuela. ¿Y por qué estás preso en Venezuela? Repito, porque sobre tu cabeza pesa un precio para que seas capturado. ¿Por qué? Acusado de narcoterrorismo. No son los conchas de ajo lo que se le está acusando a Diosdado Cabellita. Diez, diez palos de los verdes, como se dice popularmente, diez palos. Así que bueno, eso, pues, lamentablemente, ni la Interpol de él te van a hacer caso, ni el mundo González te va a hacer caso y sigues llorando por la herida. Ustedes los derrotaron el 28 de julio. El 28 de julio, que por cierto, ganó el mundo González y que el mundo ya reconoce el trabajo hecho por la Unidad Venezuela, por María Corina Machado y por el mundo González Urrutia. María Corina, por cierto, estuvo hoy recibiendo el premio Bruno León. Bueno, no estuvo recibiendo, estuvo en el acto, lo recibió por ella el alcalde Antonio Ledesma. Y María Corina decía esto como para agradecer el premio, este prestigioso premio italiano Bruno León. Escuchemos lo que decía María Corina Machado. Que el régimen acepte los términos de su salida. Yo confío que será muy pronto, pero no tengo duda que este movimiento no tiene vuelta atrás. La fuerza de nuestro movimiento fue a cerrarnos a la verdad. Y sí, querido Alberto, eso requiere mucho coraje. Defender la verdad, defender tus ideas, aunque sea en contra de la corriente y de lo que todo el mundo cree. Hoy estamos en un punto como nunca antes habíamos estado. Maduro está absolutamente aislado internamente y frente a la comunidad internacional. Todos saben que se trata de un régimen criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Un criminal que el país repudia y en el seno de este sistema las tensiones y las confrontaciones son ya terminales. Hoy más que nunca necesitamos la voz de aquellos que quieren una Venezuela y una comunidad mundial que pueda vivir con prosperidad, con libertad y democracia. Hoy más que nunca necesitamos sus voces. Yo quisiera poder estar allí con ustedes recibiendo este, uno de los honores más grandes que puede recibir un ser humano de un instituto reconocido como el Instituto Bruno León donde su fundador es un referente de los valores liberales, del libre desarrollo del individuo. Tengo más de 10 años con prohibición de salida de mi país, pero no podría Venezuela estar mejor representada que por Antonio Ledesma, un gran líder, un gran ciudadano y un gran amigo a quien además le hemos confiado ser la voz durante tantos años de los venezolanos alrededor del mundo. Quiero hoy recordar a todos aquellos venezolanos que hoy carecen de libertad porque están presos, perseguidos, escondidos, aquellos que han sido exiliados, más de 2.000 venezolanos incluyendo 73 niños y jóvenes acusados de terrorismo. Estos venezolanos, que como hablo yo con sus padres o sus madres o sus parejas, me mandan mensajes diciendo que lo volverían a hacer por su país y porque tienen confianza que Venezuela tiene un solo destino, que es la libertad. La nuestra es una lucha existencial por la vida, una lucha ética por la verdad y una lucha espiritual por el bien. Y por eso vamos a ganar. Bueno, parte de lo dicho por María Corina Machado recibiendo el premio Bruno Leóni. ¿Cuándo vamos a lograr que el régimen acepte? Ya, ya, María Corina, ya te puse. El premio Bruno Leóni y bueno, es importantísimo porque es un premio que reconoce la lucha de los venezolanos por la libertad, la lucha de los venezolanos por conquistar, reconquistar la democracia otra vez para nuestro país. Así que es importantísimo eso por el día a esta hora me tengo que ir despidiendo para todos ustedes. Gracias a quienes nos acompañaron mañana. Recuerden, mañana martes.